Zona Viva, son los mejores. Aromas, colores y sabores de Oaxaca es una página en internet donde estarán de manera permanente entrevistas con distinguidas personalidades y ciudadanos oaxaqueños, quienes nos dirán cómo ven, cómo sienten y qué piensan de la cultura gastronómica oaxaqueña. Y ya tengo el honor de encontrarme con un ciudadano oaxaqueño que, bueno, fomenta esas raíces oaxaqueñas a través de un nuevo proyecto. El señor Manolo Ortiz, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias. Cuéntenos para qué nos ha convocado el día de hoy en este desayuno. Bueno, este desayuno sirve porque damos el primer paso en uno de los tantos proyectos que existen en Oaxaca en pro de la cultura. Es un proyecto en el cual trataremos de mostrar esta riqueza cultural, esta expresión de Oaxaca para México y para el mundo. En esta página también podrán observar videos de lugares, costumbres y tradiciones de la linda Oaxaca. ¿Cómo podemos acceder a ello? Bueno, en la web, en Google o directamente en la barra con www.aromas, colores y sabores de Oaxaca.com. Aquí estarán al alcance de todos las recetas originales de la exquisita cocina oaxaqueña, que es el legado de nuestros antepasados. Bueno, yo espero de esta página que sea un lugar muy visitado, muy concurrido, porque ahí trataremos de mostrar de alguna manera muy particular con el equipo que conformamos, con una manera muy sencilla pero con mucho amor, lo que es Oaxaca desde el punto de vista cultural, turístico, con espacios de su naturaleza, espacios arquitectónicos, en sí todo lo que es Oaxaca para que la gente, el mundo entero, nos conozca mejor. Hoy creo que es un día muy importante, no creo, es un día importante para todos los que estamos en este proyecto y creo que para Oaxaca. De alguna manera muy sencilla, dentro de todas las limitaciones que tengamos, pero sobre todo con mucho amor, trataremos de mostrarle al mundo, trataremos de mostrarle a Oaxaca, ustedes, que son nuestra sociedad, nuestra comunidad, para fortalecer esta riqueza cultural de la cual nosotros somos poseedores y nuestra obligación es conservarla, preservarla y difundirla. Claro, a toda la ciudadanía oaxaqueña, cualquier interés que tenga en promover parte de lo que es la cultura, esta actividad es sin fines de lucro, claro, en nuestra página trataremos de mostrar los aspectos relevantes de Oaxaca desde todos los puntos, menos político. Claro, Oaxaca reconocido internacionalmente por su gastronomía, su cultura, es patrimonio de la humanidad, bueno, ¿qué más le podemos pedir a esta tierra bendita? Muchísimas gracias Manolo por esta entrevista y te deseamos todo el éxito del mundo en este nuevo proyecto que inicias. Gracias y pues bueno, gracias a ustedes también por todo este apoyo y esto es Oaxaca para ustedes. Para este proyecto se integra un grupo de ciudadanos orgullosamente oaxaqueños con el propósito de dar a conocer la cultura oaxaqueña para reconocerla y valorarla.